¿Qué es la caída del petróleo? Es decir, que te daban dinero por llevarte un barrio a casa. Entonces yo creo que estamos viendo un poco ese ajuste de algo que no habíamos vivido en prácticamente muchísimos años y que de alguna forma poco a poco se está ajustando de forma muy brusca, es cierto, y con un trasfondo de recuperación económica basado en las vacunas, en el proceso de vacunación, en la apertura de las economías, que sí es cierto que está presionando la inflación, especialmente en aquellas economías donde la recuperación está siendo virulenta y en V, como puede ser China, como puede ser India, como puede ser Estados Unidos. No tanto en Europa, pero todo llegará. ¿Es el temor ahora mismo en los mercados? Yo creo que habrá que esperar un poquito que se racionalice todo, que nos vamos a un punto de equilibrio. De momento me quedo con las palabras del presidente de la FED y de la Secretaría de Estado, la señora Yellen, en la cual de momento no parece que estén preocupados por el movimiento inflacionista. De hecho, incluso aunque subiese por encima del 12 de Estados Unidos, parece que estarían bastante tranquilos los bancos centrales y no actuarían a corto plazo. No creo que vayamos a ver un cambio en la política monetaria a corto plazo. Me da la impresión que es más eso, una situación de ajuste de los mercados. Pero que bueno, que habrá que estar muy vigilante porque es cierto que el petróleo sube, las materias firmas suben, que hay una bolsa de consumo, digamos, de ahorro que se ha provocado por la pandemia muy importante en algunos países. Recordemos que en Estados Unidos es más de 1,5 millones, en España está cerca de los 70.000 millones, en Francia, Alemania y Reino Unido por encima de los 100.000. O sea, que estamos viendo ahí una bolsa de consumo retraído que en un momento determinado puede venir al mercado, no solamente a lo que es el mercado de consumo, sino a la inversión y que de alguna forma va a presionar los precios de los activos. Bueno, el selectivo del IBEX yo creo que lo hemos comentado ya alguna vez. Es decir, la composición que tenemos en el selectivo no refleja la economía real y de hecho tiene un gran peso de financieras y sobre todo en el sector de servicios y energía. En la medida en que el año pasado uno de los sectores más penalizados fue el sector financiero y sobre todo el sector servicios, en donde teníamos compañías aéreas, hoteleras y todos los sectores que están pegados al turismo, es evidente que la caída comparativa con el resto de los mercados fue superior y que la recuperación no está siendo, ni mucho menos, como estamos viendo en otros mercados. Es decir, el DAX ayer marcaba prácticamente máximos, estamos viendo recuperaciones por encima del 50% en lo que son los índices europeos, tanto en Italia, como en Francia, como en el Eurostock y España se ha quedado ahí en un 38% todavía rezagada y con recorrido hasta un 20% si volviese a los niveles de pre-COVID. El problema además es que no nos damos cuenta de que muchas compañías españolas del selectivo tienen una gran exposición a Latinoamérica, que también han sido unos países y unos mercados bastante perjudicados el año pasado y solamente por efecto de visa, eso se ha traducido directamente a los beneficios de las compañías, con lo cual ese peso de alguna forma también hace que España recupere, digamos, con menos brío, como lo que estamos viendo en otros mercados. Y luego, por último, el escaso peso de tecnológicas del índice, que evidentemente ha sido gran favorecido el año pasado, como hemos visto en los índices americanos, especialmente en Nasdaq, que subía más de un 90% y que evidentemente en España no se ha producido. ¿El mercado recuperará? Yo creo que seguirá recuperando, es decir, el movimiento hacia cíclicos y financieros está ahí, como hemos comentado, hay una bolsa de ahorro esperando a poder invertir en cuanto veamos las cosas más tranquilas que llegará al mercado y seguirá subiendo. Lo único es que yo creo que ahora tendremos, digamos, un poco más de estabilidad de aquí al verano hasta que veamos que todos los factores, pues poco a poco se van asentando. Hombre, evidentemente sí, es decir, los bancos, ya lo hemos comentado, fueron uno de los sectores más perjudicados el año pasado, no solamente por el movimiento de tipos de interés y por la previsión de que se iban a quedar en cero o incluso en negativo, y eso erosionaba los márgenes de los bancos. Además hemos visto, como hemos comentado antes, exposición a mercados en donde las provisiones que han tenido que realizar han sido muy importantes y de ahí las pérdidas que hemos visto en bancos como Banco Santander. Yo creo que de alguna manera los bancos han recuperado de una forma fuerte, no han llegado todavía a los niveles de pre-COVID, algunos han incluso subido más del 120%, pero algunos han quedado todavía un pelín rezagados. Es cierto que se han ajustado las valoraciones en cuanto al precio-valor contable, bancos como el BBV ya están cero ocho, Bank Inter ya supera una vez el valor contable, bancos como Saladel y Santander están en el 0,5%, otros se han quedado todavía en el 0,25%, 0,30% como son Unicaja, LiberBank, pero hay que recordar que además tenemos dos fusiones encima de la mesa, que es Abanqui Bankia y Unicaja y LiberBank, que de alguna forma van a dejar al sector con unos ratios algo más atractivos y con un potencial, digamos, de mejora en lo que es la perspectiva, si la comparamos con el año 2020. Yo creo que los bancos van a seguir recuperando en la medida que los tipos se estabilicen a los niveles que estamos viendo actualmente y que irán descontando poco a poco esa mejora, digamos, de cuenta de resultados, esas menores provisiones que de alguna forma se hicieron el año pasado y lo único que queda, digamos, con un uvarrón en el camino, pues es el crecimiento de la posible mora y las insolvencias que veamos una vez que la extensión del concurso de preacredadores pues acabe y empecemos a ver esas insolvencias que decía Banco de España que eran más del 40% entre pequeñas y medianas compañías. Quizás esa es la única parte más negativa. Hombre, claramente, claramente, es decir, no hay más que ver el cierre del año pasado de Repsol, es decir, con unas pérdidas de más de 3.000 millones básicamente fundamentadas en la caída del precio del petróleo por la caída de la demanda. Es decir, solamente dotaron casi 1.000 millones en lo que es la valoración de inventarios y casi 3.000 en la parte de exploración y producción. Estamos hablando de 4.000 millones que el año pasado fueron directamente en vena por la evolución del precio del petróleo. Pero hay que recordar que el precio de equilibrio que tiene Repsol en sus cuentas está en torno a los 40 dólares por barril lo cual implica que por encima de 40 ya generan margen en la parte de exploración y producción que recordemos que es el 60% de la EBITDA de la compañía y que además en el plan estratégico que presentaron hasta el año 2025 el volumen de inversiones que era superior a 18.000 millones la propia compañía decía que por encima de 50 dólares el barril veríamos una autofinanciación de ese plan generación de caja y capacidad de pago de dividendo con lo cual en una media este año viendo que ha superado los 70 dólares por barril en un tema muy puntual con un problema en Oriente Medio que se pueda mantener en torno a los 60-65 dólares por barril pues ya genera directamente esas necesidades que tiene la compañía para poder hacer frente a su plan de inversiones y al dividendo. Hay que recordar que el dividendo previsto es muy atractivo es decir, van de los 0,60 por acción a 0,75 es decir, estamos hablando de una rentabilidad por dividendo del 6% si a eso le añadimos lo que van a ser las recompras de acciones que añade otro 3% estamos hablando de una rentabilidad por dividendo del 9% es decir, no muchas compañías pueden garantizar a 5 años vista una rentabilidad del 9% y añadir la salida a bolsa de renovables que van a ser casi 5.000 millones de valoración un 30% de la capitalización puntátil si todo va como tiene que ir Repsol tiene todos los factores a su favor para seguir subiendo y tener un buen año claramente Yo creo que yo seguiría insistiendo en los valores cíclicos hay algunos como IAG las compañías hoteleras como Melian que van a seguir subiendo es decir, sabemos que hay un ahorro ahí esperando entrar y son compañías que todavía no han llegado a los niveles de pre-COVID y luego yo me fijaría en aquellas compañías que de alguna forma tienen un descuento con respecto a su valoración realmente importante es el caso de Merlin, es el caso de la Real Estate es decir, compañías socimis inmobiliarias que el valor de sus activos ahora mismo si lo vemos en mercado presentan un descuento de más del 40-45% cuando realmente la valoración que hemos visto en los cierres de año no afecta más del 2% en los activos premium y no más allá del 6-8 en los activos comerciales con lo cual bueno, ahí hay un potencial de recuperación y creo que tanto Merlin como Moral podrían ser dos candidatas por supuesto incluiría en cartera pues aquellos que están afectos al mundo del metal como puede ser Acerinox o puede ser Metal Steel y luego ya Repsol ya lo hemos comentado Telefónica creo que también puede hacer un buen año a medida que vaya cerrando operaciones y vaya poniendo en valor muchas de las redes de fibra óptica que tiene yo creo que el mercado la va a premiar y va a recuperar y luego dentro del sector bancario yo creo que los dos que más se han quedado rezagados aunque Sabadell lleva una evolución espectacular creo que también estaría Santander y probablemente el resultante de la fusión de mi caja de lluvia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!